Cuando era niña, tenía dos perros. Ellos tenían blanco y negro pelo. Ahora tengo no perros, pero tengo un gato. Cuando era niña, escuchaba música pop y rock. Ahora escucha música pop y clásica. Cuando era niña, caminaba a la escuela en la mañana. Ahora manejo con mi amiga a la escuela en la mañana. Cuando era niña, jugaba basquetbol. Ahora juego no desportes nada. Cuando era niña, tenía muy pelo largo. Ahora tengo pelo corto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!